La cuinta y mi sábana Y yo Lo mismo que lo pongo afuera Y vamos alejando de una manera Si, que tengo una imagen Nooo Y vamos a darle a la vez que se acuerda Y le damos a mi cubierta La vara Y llego a buscar el uniforme Que esta camisa no es mía Porque el argo agarró mi camisa Y la otra la puse en la vara Y no se echó Ya se enroscó ma Ya se enroscó ma